Pero, a ver, entonces, subsecretario, cuando usted afirma la situación será más intensa aún después del 30 de abril, lo que nos quiere decir también es que nosotros apenas estamos empezando, de alguna manera, esta reclusión y estas medidas, pero ¿se tiene previsto que para mayo sea, de alguna manera, dentro de las previsiones y de los buenos escenarios de la Secretaría de Salud, el mes con el mayor número de contagios, mayo? Es correcto, así es. Como lo previmos desde el inicio, un mes después, aproximadamente, un mes después, desde el primer caso, todos los países han tenido el momento de repunte, el momento de transmisión acelerada. Así fue en México, tuvimos nuestro primer caso registrado el 28 de febrero y al final de marzo estábamos teniendo el inicio de la fase de transmisión acelerada. Nosotros nos adelantamos 15 días antes a ese punto de transmisión acelerada, a diferencia de lo que desafortunadamente desaprovecharon de hacer España, Francia, Alemania y, desde luego, Italia y también Estados Unidos. Con esto, lo que estamos esperando es que vamos a tener un impacto positivo en reducir la intensidad o la frecuencia de los contagios, pero hemos sido también muy claros en decir que no es posible detener la epidemia. Este tipo de epidemia no se puede detener de un momento a otro y seguirá creciendo. Si comparamos la situación de marzo con la de abril, indiscutiblemente la de abril va a ser más intensa y llegará un momento de máxima intensidad de transmisión, esto quiere decir máxima frecuencia de contagios, máxima ocurrencia de casos nuevos de personas nuevamente infectadas y con enfermedad, mayor demanda de hospitalización y, muy desafortunadamente, también un creciente número de casos fatales. Y esto va a seguir creciendo hasta llegar al momento cumbre de la epidemia, que posiblemente estará entre la tercera semana de mayo y la primera semana de junio. Esto significa, subsecretario, entonces que todavía para esta tercera, si todo sale bien en este escenario pactado o pensado por la Secretaría de Salud, si todo sale bien sería entre la tercera semana de mayo y la primera de junio, cosa que por lo menos, si todo sale bien, insistimos, vamos todavía a estar con la recomendación para finales de mayo e inicios de junio de quédate en casa. ¿Es correcto? Sigue, por supuesto, esta invitación por parte del gobierno de toda la gente de quédate en casa. Lo que está previsto es que hacia finales de abril y la primera semana de mayo, empecemos, posterior a la primera semana de mayo, a hacer este proceso de descongelamiento, en donde empecemos a liberar la movilidad de las personas. Esto lo vamos a hacer de una manera organizada, territorialmente, es decir, no todo el país tiene que al mismo tiempo empezar a recuperar la movilidad. Algunas zonas que son las más afectadas muy probablemente tendrán que esperar un poco más. Esto podría incluir la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Y también vamos a procurar que se empiecen a liberar aquellas actividades económicas que van a facilitar una pronta recuperación. La recuperación no va a ser pronta en términos económicos, pero la más pronta recuperación posible. Gracias.